Activando nuestra campaña, sin panetón no hay navidad. Adelante, Yaxaira. Nuestra campaña siempre es un éxito, Manuel, y estamos pues en Jesús María, como lo hemos comentado, y ya han llegado nuestros conductores. Aquí estamos con el primero. Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Pedro Sánchez Chávez. Señor, dígame, ¿es la familia o es algún pasajero? A la familia. Ah, es la familia, señor. Muy bien. ¿A dónde se dirigían? ¿A la casa? ¿Salían? Al hospital de niños. ¿A justo? ¿Iban para hacer algún chequeo por ahí? Exactamente, para hacerla a ver. Señor, ¿y ahora qué le parece la campaña sin panetón no hay navidad? ¿Se va a llevar hoy un panetón de Bauduco? Bueno, me siento bien agradecido, exitosa, ¿no? Por la labor que está haciendo con todos los taxistas. ¿Es la primera vez que gana con nosotros, señor? Sí, es la primera vez. Muy bien. Ahora estamos junto a la familia, la esposa, el hija, y ya vamos a poder compartirlo. ¿Con qué mejor, señor? ¿Chocolate, café? ¿Qué le gusta? El chocolate, el panetón, el pavo, todo. Bien, me parece perfecto, señor. Esperemos que pase una feliz navidad. Esa le desea una feliz navidad. Y finalmente, dígame, ¿cuál es su radio favorita? Exitosa. Bien, ¿y su panetón favorito? ¿Cómo se llama? Pau Ducco. Pau Ducco. Pau Ducco. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otro conductor, Manuel, que ya ha llegado a esta ubicación que hemos mencionado. Estamos en la avenida 28 de julio, cuadra 1. Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Señor, buen día. Américo Guerrero, Villoslada. Señor, ¿a qué hora salió de casa para iniciar a trabajar ya? A las cinco y media de la mañana. Cinco y media de la mañana, señor. Entonces, usted bastante atento. Siempre inicia su mañana con Manuel Rosas. Claro, así es. ¿Qué le parece, Manuel Rosas? Le está escuchando, dígale. Excelente, buen conductor, buen periodista. Gracias a Exitosa. Que siga para adelante y que tenga una feliz navidad para todos ustedes, chicos. A usted, señor. Feliz navidad. Siempre por ser fiel oyente. Los 95.5. Dígame, ¿cuál es su radio favorita? Una vez más antes que se... 95.5. Exitosa. Siempre nos tiene informado. Gracias. Mucho amable. Gracias. Manuel, aquí tenemos a nuestros taxistas, a nuestros conductores. Siempre bastante felices y contentos por recibir su premio. Como todos los días, siempre están, tienen que estar atentos a todos. Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Elías Pajuelo. Señor Pajuelo, ¿cuántos años ya elaborando como taxista? Como 20 años ya. 20 años, señor. La calle está dura, ¿verdad? Como todo, como todo el Perú. Todo está duro. Bien, señor. ¿Qué le dice a Manuel Rosas? ¿Qué le parece esa campaña de Sin Panetón? No hay Navidad, señor. Exitoso. Está bien, está bien. Manuel Rosas, muy buen locutor. Muy buen locutor. Hace tiempo que lo escucho yo. Siempre. ¿Qué hora salió hoy día de casa? A las 5, todos los días. Todos los días. ¿Hasta qué hora es su jornada elaborada? Hasta las 5. De 5 a 5. Ah, ok. Hay que trabajar duro ahora. 12 horas parejito, señor. Claro, como tiene que ser. Ahora, como dice Panetón, ¿va a esperar a que llegue la hora de salida o se va de frente a casa? No, hay que seguir trabajando. Si no, ¿cómo se gana plata? Muy bien, señor. Me parece perfecto. Puede ir... No, falta de ahorita. Claro, completo. Ya poco a poco. Así vamos avanzando, señor. Me parece perfecto. ¿Cuál es su radio favorita? Por favor, indique. Exitosa, como tiene que ser. 95.5 todos los días. Muchísimas gracias. Esperemos que sea un buen día laboral para usted. Pase también una feliz Navidad. Y de esta manera vamos a concluir entonces, Manuel, nuestra campaña Sin Panetón. No hay Navidad exitosa que se une esta vez a Bauduco para poder premiar a nuestros conductores fieles. Oyente, los 95.5, así como escuchaste, muchos de ellos salen desde las 5 de la mañana para laborar todos los días. Más de 12 horas en la calle. Un trabajo bastante duro y que, por supuesto, exitosa sabe valorar. Y esperemos puedan recibir este regalito de la mejor manera. De esta manera vamos a concluir con nuestra campaña navideña. Contigo en estudio. Gracias, Yacaira. Todo está duro. No, no es cierto. No está todo duro. Está dura la calle, está dura la chamba, pero ese panetón no está duro. Ese panetón está esponjocito, suavecito, agradable, delicioso. Si lo compra con pasas y frutas, se va a sorprender la cantidad de frutas confitadas y de pasas. Y si lo compra con chispas de chocolate, va realmente a disfrutar del vero vero panetón con chispas de chocolate. Te disfrutes de Bauduco, el sentimiento de familia. Todo lo demás puede estar duro. Bauduco no.